Vamos, un gritito, vamos, un gritito, Leo. Grita, Leo. Vamos, Leo. Grita, Leo. Háganlo correr. Háganlo correr. Que no se la gane. Se la está ganando. Vamos. Ahora vamos a echar todos los caballos juntos. La ploma es la mamada de los tres. La más chica es la botanca, es la menor. Y es que está ahí el mayor. Todo el malo. Carlito, ¿tú ayudas ahí adentro? Yo le ayudé. Ya. Vamos. 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 Esto es la combustible. Gritito. Le va a ser tanto. Ahora. ¿Cómo? Tranquilo. Venga, venga. Yo voy para acá a saludar. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan a saludar! ¡Vengan pa' acá! ¡Vengan, niños! ¡Vengan pa' acá! ¡Vengan pa' acá a saludar! ¡Vengan que me hicieron caso! ¡Vengan! ¡Ay, los niños! ¿Cómo están? Es la mamá de los tres. El que está atrás, Cabeza Blanca, es en la zona de mis muchachos. Esta es la botanca, la niña. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tan bien? ¿Y el que está montado el niño e hijo, no? No, no, es aparte. ¡Ahora, hagámoslo! Hagámoslo correr ahora. ¿Los quieren tocar? ¿Quieren tocar? ¡Ah, ya, ya! ¿Cómo están? Sí. ¡No! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mas. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y, está! Pero... ... capability... ...co19. ¡Oye! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vengan para acá ahora. Vengan a despedirse. Vengan a saludar. Vengan, vengan. Tranquilo, tranquilo. ¡Bravo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a saludar! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan! 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 Yo tengo que llamarlo, entonces tengo que arrasarlo. Después están escorpando uno a otro y hay que arrasarlo a otro. ¡Ah! Entonces ellos conocen mi otro. Porque el otro día en la portanca, y además la...